Primero decir que frente al cúmulo de pruebas, evidencias sobre manejos irregulares de recursos conocidos por la opinión pública, la persona a la que ustedes hoy están tratando de encubrir, el candidato presidencial y los dirigentes de los partidos de esa coalición por México al frente, buscan distractores, nada más, como cortina de humo para tapar las contundentes y evidencias contra de Ricardo Anaya. Lo que está haciendo la Procuraduría, la representación social, es precisamente dar seguimiento a las indagatorias con estricto apego a la ley, mientras que los medios de comunicación, a quienes reconozco, vienen publicando evidencias que a nadie ha calificado como penalmente válidas. Es la tarea de la PGR. La PGR no ha violado en forma alguna la secrecía de las indagatorias. Por el contrario, la propia institución ha invitado a que rinda la declaración, se ha manifestado que hasta en tres ocasiones sin que se haya aceptado esa circunstancia. El representante social, el Procurador de la República, está obligado por ley a ofrecer una declaración ministerial a quienes presentan una denuncia de hechos, a fin de ampliar verbalmente estos dichos, lo cual, dice la propia institución, lo ha hecho hasta en tres ocasiones. Una invitación para que una persona rinda una declaración ministerial en la que amplía argumentos presentados por escrito o como lo quiera ser, no es sinónimo de imputación ni de responsabilidad y menos aún de acusación y tan lejos está de ser una sentencia. Son mis argumentos, presidente, para que estas notas se queden también en el libro de los debates y se consideren al momento de resolver. Gracias.